Continuamos con más noticias, los delivery son protagonistas de 4 de cada 10 accidentes de tránsito ocurridos en el cumplimiento del trabajo, es decir, repartidores con moto en su enorme mayoría. ¿Cómo se está trabajando para mejorar esta situación? ¿Cómo es la normativa laboral al respecto? ¿Y quiénes se responsabilizan por ello? Bueno, Roberto Orriolfo estuvo trabajando sobre este asunto y le damos ya la bienvenida a esta edición central de Beto de Noticias. Bienvenido, Robert, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Rosario. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a la teleaudiencia. Visitamos esta tarde el despacho del inspector nacional de trabajo, me refiero a Gerardo Rey, que empieza a darnos entonces las primeras explicaciones al respecto. Están siendo capacitados por el INEFOB con un curso de capacitación cuyo contenido fue elaborado en forma tripartita. Y hay un decreto, es bueno recordarlo, que es el decreto 119 del año 2017, que establece que este año, el 2018, es obligatorio tener el curso de capacitación para trabajar como repartidor en motocicleta. La obligación es del empleador, o sea, las personas que emplean a los repartidores en motocicleta son los que tienen que enviar a sus trabajadores al curso del INEFOB, que para los empleadores es sin costo. De esos cursos se llevan entregados ya unos 300 carnets, por lo menos aquí en el área metropolitana, y la semana próxima empieza la entrega de carnets en los diferentes departamentos del interior del país. Ya hay alrededor de 800 personas capacitadas. Si se fiscalizara a las personas que están trabajando como de libre y no están capacitadas, las empresas que los contrataron son pasibles de sanciones. ¿Qué pasa con el transporte que utilizan? Escuchamos a Rey. ¿Quién fiscaliza, por ejemplo, si el transporte está en condiciones, si son casco, el chaleco reflectivo, todo eso? Eso es claramente una competencia departamental, salvo que el repartidor en motocicleta fuera por rutas nacionales. Pero en lo que vemos es una competencia de los gobiernos departamentales. Veremos ahora qué pasa con los accidentes laborales. Si vos analizás los accidentes de trabajo de un repartidor en motocicleta, comparados con la media de las otras actividades de los trabajadores registrados en el Banco de Seguro del Estado, los días de internación de los accidentes de los repartidores en motocicleta en CTI superan en 10 veces más a esa media del resto de las actividades. O sea, es una actividad en la que castiga particularmente a trabajadores jóvenes y es una actividad de alta siniestralidad. Pero cómo se mejora esta situación justamente de alta siniestralidad? Escuchamos nuevamente a Ray. En el curso de capacitación no aspiramos a que el curso mágicamente resuelva los temas, pero sí que lo contribuya. ¿Por qué? El curso de capacitación no tiene que ver con las leyes de tránsito, porque partimos de la base, que una persona que tiene libreta y es mayor de edad ya demostró ante otro organismo que conoce las leyes de tránsito y que las habilidades para conducir una motocicleta las tiene. Trabaja sobre la conducta. Las personas que imparten el curso de capacitación logran hacerles entender que muchos accidentes, pero muchos, se producen cuando la situación es la siguiente. Tengo que hacer mi tarea a dos o tres cuadras. ¿Para qué me voy a poner el chaleco, el casco? ¿Y cuántos accidentes se dan en esos tramos? Si son muchos y el accidente, por más que sean pocas cuadras, un choque es de la misma gravedad de que si voy manejando durante muchas horas. Ese tipo de cuestiones los ayuda, los motiva a reflexionar, a reflexionar en el manejo del tiempo, al demostrarles de que realmente se ahorra muy poco en llegar, son muy poquito lo que tú ahorras en llegar antes no cumpliendo la norma de tránsito comparado con todo lo que te puede pasar por no cumplir la norma de tránsito. ¿Y qué aportes se pueden hacer en cuanto a la situación de informalismo que tiene este rubro, Roberto? Rosario, según Rey, él nos había dicho que el no cumplimiento de las normas laborales en los delivery es mucho mayor que en el resto de los trabajadores. Vale aclarar que hay diferentes tipos de relaciones laborales en este rubro. Escuchemos a Rey. Tú podrías tener tres tipos de situación laboral de los repartidores en motocicleta. La primera, la más extendida, que es el trabajador en relación de dependencia. Él es un empleado de otro. Esto es porque, por ejemplo, es empleado de la farmacia o de la pizzería y está registrado en la planilla con el laudo correspondiente a ese grupo. Una modalidad también de repartidores en motocicleta que viene creciendo es la que el repartidor de motocicleta trabaja para una empresa y esa empresa es la que le brinda servicios a los demás. Pero como cumple un horario, establece un régimen disciplinario, etcétera, el caso más común era el que tú decías, el de pedido ya, es un buen ejemplo en cuanto a la cantidad de gente que trabaja, son trabajadores en régimen de dependencia, es decir, son empleados de pedidos ya que cotizan la seguridad social y respetan el laudo correspondiente. Y después hay una modalidad un poco menos extendida que es el hacer una unipersonal. Yo hago una unipersonal porque seguramente sea un complemento, yo no trabajo, no es mi principal ingreso esto, entonces lo complemento, entonces un día trabajo para la pizzería, otro día le hago el reparto a la fábrica de pastas, un poco así. Ese es el caso de la unipersonal. En todos los casos le compete el curso de capacitación. En este último, Ray decía que también hay tres tipos justamente de relaciones, los que son directos de los, por ejemplo, si uno está vinculado directamente como de libre a una farmacia o a un restaurante, en fin, en este caso restaurantes, es un tipo de vínculo donde se hace responsable la empresa. Otro, por ejemplo, es el de pedido ya, donde uno también puede hacer un pedido en general, pero el trabajador depende directamente de pedido ya y pedido ya es quien se hace responsable de ese trabajador en caso de que sucediera algo. Pero en el caso de, nos decía Ray también, en el caso que aparece ahora, nuevo, que empezó a funcionar desde el día de ayer, Uber Eats es una plataforma que hasta hoy se la conocía como un servicio de transporte de pasajeros. Para trabajar en esa plataforma, nos decía Ray, hay que abrir una unipersonal, al igual que se hace en el transporte de pasajeros. Vamos a escuchar entonces justamente el aterrizaje de Uber Eats en nuestro país. A propósito de lo que nos explica Cristina Villarreal, que es directora de comunicación para América Latina de Uber Eats. ¿Qué es Uber Eats? Es una aplicación que permite que pedir comida sea fácil y confiable. Y también permite que los restaurantes tengan un canal incremental de ventas al poder llegar a más clientes. Y también que las personas que deseen unirse como socios repartidores lo puedan hacer con flexibilidad y autonomía. Al igual que sucede con el transporte de pasajeros, Uber Eats no pide exclusividad abriendo una unipersonal, alcanza, uno abre una unipersonal y puede trabajar para Uber Eats el tiempo que la persona estime necesario y que pueda disponerle. Así que bueno, es una herramienta más de trabajo que uno tiene. Y a propósito, con esta plataforma, ¿también se puede saber por dónde viene el pedido? ¿Cómo sucede cuando uno solicita vehículo o transporte? Rosario, eso te lo va a explicar Villarreal. La escuchamos. Es que la aplicación permite que desde que tú realizas el pedido hasta que es recibido por el restaurante, cuando están preparando tu plato, tú tienes completa visibilidad de este proceso. Y también sabes cuando el socio repartidor pasa por tu platillo y te lo entrega en la puerta de tu domicilio. También me gustaría contarles que la aplicación, por ejemplo, es inteligente y aprende a reconocer tus patrones. Por ejemplo, si tú todos los días en la mañana estás pidiendo un café y una tostada con aguacate, con palta, la aplicación va a aprender de este patrón, lo va a reconocer y te va a empezar a sugerir en horarios similares restaurantes y platillos similares. También permite también que tú filtres la comida dependiendo del precio. Y si tienes algún, por ejemplo, una alergia a mariscos, una alergia a algún tipo, te permite que tú hagas esa recomendación al restaurante. Rosario, ya hay 150 restaurantes adheridos aquí en Montevideo. Nosotros hablamos con la chef del restaurante Jacinto, la conocidísima Lucía Soria, al respecto de qué le parece Uber Eats. Jacinto, la verdad que no había tenido nunca delivery. Y desde que empezó la idea de Uber me pareció una plataforma confiable. También para nosotros fue muy importante seleccionar ciertos platos de la carta que viajan bien, pero también el tiempo que Uber plantea de la entrega y todas las formas que tenés de usar la aplicación nos pareció una forma muy adecuada de entrar en el mundo del delivery. Seleccionamos platos que después de salir de la cocina siguen estando bien viajando hacia algún lugar. Una lasaña, hay un braseado de cordero, platos bien invernales para bancarse un poco más lo que queda de Montevideo en esta época. Cabe aclarar que va a tener un costo de 45 pesos el envío, pero hasta agosto como forma de instalándose aquí en Montevideo y afianzándose, va por cuenta de Uber Eats estos 45 pesos. No me diga que no se le hizo agua la boca, Rosario. Y claro que sí, pero además son 150 restaurantes con variadísimas opciones por 45 pesos el envío, más el plato que uno elija obviamente, y ya con el menú que por ejemplo dio Lucía, yo quedé tentada, así que me queda hacer un llamadito. Pero ya, baje la aplicación y ya está. Es más, también nos decía Villarreal que si uno de mañana le cuesta levantarse en hora, puede también pedir ya la noche anterior, solicitar el desayuno, así puntualmente lo tiene en su casa. Roberto, un completo informe, muchas gracias por esto. Un placer. ¡Gracias!